Estaba yo tan tranquila navegando por BookTok hasta que me he dado cuenta de que hace mucho que no hablamos de libros por Youtube y he dicho, Gaurici, esto no puede ser, en plan, tengo muchísimas ganas de hablar de libros con vosotras. Así que se me ocurrió hacerlo de una manera diferente. En vez de enseñaros los libros que me he leído, que esto lo haremos más adelante porque tengo bastantes para enseñaros, he pensado en llevaros conmigo a lo largo de todo agosto y vais a leer conmigo durante agosto, en plan, va a ser guay porque va a ser un blog de todo el mes, entonces vais a ver como todos los planes que voy a ir haciendo. No los planes en sí, pero sí dónde voy a estar en cada momento, ¿no? En plan, porque al final siempre llevo un libro conmigo, entonces os voy a ir conmigo durante todo el mes. Me ha parecido una idea chula, creo que nos lo vamos a pasar bien y que vamos a hablar de libros haciéndolo de una forma más amina. Ahora os voy a contar los libros que me estoy leyendo actualmente y no os voy a hacer reseña de ellos hasta que los termine. Quiero formarme una opinión completa de cada libro antes de hablar de él y creo que va a estar bien porque voy a poder daros mi opinión al momento, como que cuando hago un recap de mis lecturas, algunas ya se me han olvidado un poco porque las leí hace un montón de meses, pero estas no en plan, son las que me estoy leyendo actualmente. Ahora mismo estoy con estos dos libros, ya sabéis que me suele gustar leer dos a la vez. Uno que me transmita algo de aprendizaje, como más de crecimiento personal, autoayuda, simplemente información sobre un tema concreto y después una novela a la que engancharme en los días de playa, las noches antes de dormirme y tal. Empecemos por este, que yo creo que me lo voy a acabar hoy porque estoy muy vitiada a él. Es de Los Siete Maridos de Berlín Hugo, me lo estoy leyendo en inglés. Solo voy a decir que si estabais pensando en leerlo, os doy un sí. Y el segundo libro, Inteligencia Emocional, de Daniel Godman. La primera mitad ha estado muy bien, se me está empezando a hacer un poco bola aquí, me está costando más este capítulo, pero bueno, en el vídeo de crecimiento personal ya visteis que me propuse leerme un capítulo al día. Puede que vaya un pelín atrasada porque los últimos días no he leído, pero vamos, ahora luego retomo en nada. Es que estoy en un servicio de darle Berlín Hugo. Hace unos años soñaba con leer en inglés y disfrutar de esos libros al mismo nivel que disfruto leyendo uno en castellano. Y hoy en día ese sueño se ha hecho realidad. Durante toda mi niñecia adolescencia fui a una academia de inglés para conseguir esos títulos que tanto nos empeñamos en tener hoy en día. Y tras alcanzar mis objetivos pensé, ¿y ahora qué? Tenía la base necesaria para viajar y para defenderme en el extranjero, pero es que no quería conformarme con eso. O sea, yo quería leer, entender y hablar inglés de forma fluida. Y por experiencia personal, a base de prueba y error, he aprendido que hay dos maneras de aprender inglés de verdad. Por un lado, viendo series en versión original y por otro, a través de Cambly. Por si no la conocéis, Cambly es una plataforma para aprender inglés online. Sus clases son sesiones individuales o grupales con tutores nativos de cualquier parte del mundo, por lo que puedes conocer el acento americano, británico, canadiense, australiano, a través de una pantalla. Lo mejor es que, además de aprender y tratar la temática que tú quieras, Cambly te da la opción de conocer personas que están en la otra punta del mundo, permitiéndote así viajar a distancia y conocer nuevas culturas. En función de tu nivel de inglés y de tu tiempo disponible, tienes diferentes opciones de tutores en cualquier momento del día. Os voy a dejar ahora un cachito de una de mis clases con Cambly. Una de mis conversaciones favoritas la tuve con David. Me encanta hablar inglés con nativos porque siento que mi acento se vuelve mucho más fluido. Yo soy de Tucson, Arizona, pero vivo en México ahora mismo. Wow. Costa Brava. Ah, sí, es tan hermoso. Pero nunca he ido de Europa, así que quiero ir. Oh, sí. Es worth ver. ¿Y qué haces para vivir o qué estudiaste? Así que ya sabéis, si os gusta conocer personas de otros países y queréis que vuestro inglés sea más fluido, tenéis que darle una oportunidad a Cambly. Es que no perdéis nada y os aseguro que ganaréis una nueva experiencia. Además, los que os atreváis a probarlo estáis de suerte porque ahora mismo tenéis un 52% de descuento con el código GorettiATREVETE52. Hay plazas limitadas, por lo que yo no me demoraría mucho. Five, six, seven, eight. Five, six, seven, eight. You've disappeared for a while. I wish that I knew why. I think it's been about six months. Did you forget about our plans to see each other soon? Because I was flying out just to see you in the middle of December. I'll drive your fur. Say days on the beaches in Miami. Getting drunk at Disney. Hoy es 9 de agosto y os tengo que poner un poco al día. Voy a buscar la fecha, ¿vale? El 3 de agosto terminé el libro de Seven Husbands of Evelyn Hugo, pero se me olvidó hacer como la review. Y fueron pasando los días y dije, bueno, vale, voy a esperar a terminar también en la inteligencia emocional y ya se hago double review. So, el leveling Hugo no lo tengo aquí porque se lo he dejado a una amiga, así que no os lo puedo enseñar, pero me quedó precioso marcado. Me encanta como personalizar los libros, apuntar las frases que me gustan, subrayarlas, poner post-its. ¿Qué me ha parecido el libro? Evidentemente no ha variado mi opinión desde la última vez. Yo iba con mucho miedo, bueno, miedo no, iba con expectativas cero ante el libro porque ha habido ciertas veces en las que cuando me he dispuesto a leer un libro muy conocido, muy popular, muy famoso, pues me acababa decepcionando porque tenía las expectativas muy altas, ¿no? Entonces dije, vale, voy a ir con las expectativas a cero y que me sorprenda tanto para bien como para mal. Y ha sido para bien, para mí ha sido un 10 de novela, hacía mucho tiempo que no sentía que me enganchaba a una historia y que me despertaba y acostaba pensando en Evelyn Hugo. Temas generales que se tratan en la novela, el amor, la relación entre personas y el precio y la fama, yo lo definiría como esos tres. Creo que te hace reflexionar mucho, a mí por lo menos me ha llegado a tocar en ciertos momentos. Si os llama la atención simplemente coged el libro y leedlo porque es que os va a encantar, o sea de verdad que me dio mucha pena terminar de leer un libro. Pero sabéis esa sensación. Siguiente lectura, inteligencia emocional, lo he terminado hoy por la mañana. Bueno, ya veis que está súper marcado, hay mil cosas subrayadas. A niveles generales me ha gustado mucho, es un libro basado en una revisión de artículos, o sea, no es el libro original, hay otro. Y este está como modificado y además de basado en el libro original también está basado en otros artículos sobre la inteligencia emocional y gestión de emociones. Esa es la parte que me ha gustado mucho y siento que he aprendido mucho. He entendido ciertas formas de actuar de X personas y cómo reaccionar ante esas acciones, cómo tu actitud es tan importante y cómo la forma de tomarte las cosas determina mucho cómo te vayas a sentir. Esa es como la parte que más me llevo también. Mi cópito favorito fue el de resiliencia que es uno de los últimos y es que me lo tragué. La que me ha gustado menos ha sido la que estaba más orientada al ámbito empresarial y al liderazgo. Pues en general el libro está orientado a ese ámbito, pero ha habido ciertas partes que eran como más intensas y no me han gustado tanto. En plan, como debería ser dirigidas a ello, pero claro, es que es un libro dirigido a ello y por eso lo he puesto de tres estrellas, porque me ha gustado mucho el concepto, pero me hubiera gustado más leer algo no orientado al ámbito empresarial. Siguientes lecturas. Estoy empezando a leerlo porque como les dije el 3 de agosto termina el de Avery Lugo y es uno que tenía mil ganas de leer, uno de los más famosos de George Orwell, que es el de 1984, ya sabéis que es una distopía y es lo único que yo sabía antes de empezar la novela y tampoco sé mucho más por ahora. Y me está encantando, está escrito súper bien, se lee súper fácil, tenía miedo de que fuera como muy difícil y para nada. Y encima la historia engancha, me está encantando. Todavía siento que estoy un poco perdida en la historia, pero ya le voy pillando un poco el hilo y no sé, es que es preciosa la portada además, me encanta. Y el siguiente libro que llevo también teniendo mil ganas de leer mucho tiempo es el de El poder de la obra de Eckhart Tolle. Este libro también es muy conocido así que tampoco quiero ir con altas expectativas porque hay opiniones de ambos extremos y no sé en qué extremo me voy a situar yo. Así que bueno, os lo iré contando a medida que avance. ¡Acago! 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 Estamos hablando de una monedأ. ¡Acago! 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 ¡Ausstieklings! 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 ¡Hola! Estamos en Múnich de vacaciones Y estos días me estoy delimiendo 1984 de George Orwell Lo acabé de terminar Ahora mismo siento que necesito unos días para reflexionar y asimilar un poco lo que he leído. Así que no va a ser el momento en el que os voy a contar de qué va ni nada, pero simplemente os voy a decir que me ha parecido como un libro, creo que es un libro que todos deberíamos de leernos, o sea, está escrito en 1947 y a día de hoy, en 2023, me parece muy importante leerlo. Te hace pensar y reflexionar muchísimo y como la similitud de ciertos puntos de la sociedad de hoy en día con la sociedad de imaginaria de este libro, o sea, es un rompecabezas, te rompe la forma de pensar en muchos momentos y sobre todo ahora que me estoy leyendo el apéndice, estoy reflexionando mucho y entendiendo muchas cosas y bueno, pues eso es todo lo que voy a decir por ahora pero de verdad que merece muchísimo la pena y es que ha sido una bomba que no me... o sea, me ha sorprendido más de lo que me esperaba y encima está genial escrito bien enganchado, o sea, es que lo tiene todo ¡Gracias! Vale, yo no me he traído el trípode vale y ya va sin duda de hablar así que voy a apoyaros donde pueda literalmente y empezamos porque se me han acumulado ¡Se me han acumulado! ¡Ay! Es que estamos a contrarre ¿Y qué hago? Vale, este es el mejor plano que puedo ofreceros en este momento así que procedamos Yo os dejé con estas dos lecturas La primera 1984 de George Orwell Como veis le he puesto un montón de post-its y ahora mismo estoy en el proceso de subrayar las frases que me han gustado y de ir escribiendo como dentro del libro Temas generales que se tratan en la novela La novela es una distopía es decir, la sociedad descrita en esta novela vive bajo un poder bajo un mandato totalitario Si no recuerdo mal se publicó en 1947 por lo que en su día se vendió como un tratado anticomunista o sea, entiendo el motivo de que se vendiera como una novela anticomunista pero realmente tú a través de una novela vas viendo que no es que esté en contra del comunismo sino que está en contra de cualquier poder totalitario y te hace reflexionar muchísimo La novela está dividida en tres partes En la primera te hace como una introducción a la sociedad te explica un poco cómo funciona todo En la segunda ya se desarrolla la historia como la trama en sí y en la tercera, pues bueno, la tercera parte para mí ha sido la más dura me ha costado bastante leerla porque George Orwell tiene el don de la sensibilidad, sinceramente desde mi punto de vista se nota que lo está pasando como mal escribiéndolo Solo deciros que si teníais pensado de leerla Mira, George Orwell te digo 100% lee, lee porque es que yo este es el primer libro que me leo suyo y es que me quiero leer todos He releído páginas por el gustazo que me suponía leer lo que estaba diciendo reflexionarlo No tengo palabras La verdad es que me ha emocionado y ha superado mis expectativas con creces Después tenemos el poder de la hora Solo hay 40 páginas, ¿vale? En Munich no tuve ocasión para leerla porque es un libro que tienes que leer como de forma calmada Lo he empezado estos días en Javia Bueno, lo empecé un día en casa pero luego he retomado estos días en Javia y voy muy poco pero de verdad que este libro me está calando hondo o sea, sé que va a ser una de mis lecturas favoritas a nivel de crecimiento personal, espiritualidad y tal y por el momento solo voy a deciros que si sentís una mínima curiosidad por todo este mundo y realmente queréis abrir la mente y no vais a poner o generar resistencia contra las palabras del autor pues os recomiendo leerlo 100% Creo que me va a hacer cambiar la forma de pensar y de vivir en muchas ocasiones porque es que ya lo está haciendo o sea, me ha hecho pensar muchísimo en 40 páginas pero os tengo que avisar si vais con la mente cerrada y estas cosas no os molan mucho no creéis en ellas no queréis creer en ellas y no lo leáis porque os parece una tontería El último día en Munich se me terminó en el de 1964 y el día siguiente teníamos viaje entonces me empecé esta novela ¿vale? de Concha Piquet la novela es de Manuel Vicente es el titular, retrato de una mujer moderna y narra la vida de Concha Piquet nació alrededor de 1906-1908 y empezó a cantar desde que era una niña y bueno, no sé si conocíais a Concha Piquet yo sí que la tenía como oía por mi abuela pero claro, yo no he vivido en esa época entonces pues no sabía quién era esta mujer en sí ni lo que cantaba ni mucho menos su vida, ¿no? cuando vine a Javi en julio con mis abuelos mi abuela se estaba leyendo este libro y estaba emocionada cada vez que leía una página se le iluminaban los ojos y no paraba de hablarme de él entonces le dije ah bueno, por favor, no me hagas ningún spoiler porque es que solo con verte a ti en plan, con ver lo que estás disfrutando lo voy a leer así que en el viaje de vuelta literalmente me lo comí es cortito, tiene 220 páginas creo y se lee muy fácil o sea, tiene una letra bastante grande me ha hecho un poco como viajar en el tiempo imaginarme un poco como era la sociedad de aquel entonces también se habla mucho de la época de la guerra y de la posguerra como era la situación en Latinoamérica que es al final por donde se movió ella también en Estados Unidos me ha sorprendido muchísimo Manuel Vicente me ha encantado escribe de una forma muy retórica o poética creo que adorna mucho sus palabras y eso hace que sea una lectura maravillosa o sea, yo he disfrutado mucho de las palabras de este hombre vale, perdón me he dado cuenta de que se me olvidó decir una de las cosas más importantes uno de los motivos por los que os recomiendo leer la novela o saber algo de Concha Piquel es por la personalidad y carácter que tenía esta mujer o sea, tenía un carácter y una personalidad admirables y creo que gracias a ese tipo de mujeres hemos conseguido la progresión y de verdad que eso se refleja muy bien en la novela yo he flipado con esa mujer todo lo bueno para ella, de verdad y ahora me estoy leyendo esta maravilla del libro que, bueno, ya sabéis que una de mis autoras favoritas si no, mi autor favorita es Isabela Allende y todos los veranos intento leerme al menos una novela suya es una escritora maravillosa pero es verdad que su forma de escribir es muy densa y se lee lento, ahí se abre la leyenda, se lee lento he elegido el plan infinito me lo compré el año pasado es un número de segunda mano hacía una portada buenísima aquí pone que costaba 695 pesetas voy solo 50 páginas de momento me está encantando pero no puedo deciros mucho más y ahora me voy que he quedado con mis añegas para salir y ahí se 바 FP entonces creo que sí y единoso lo quemek